No pensaba enamorarme hasta que te conocí Haría todo pa' conquistarte, aprendo español por ti Para demostrar que te quiero, te regalaría el cielo Gritaría los cinco vientos, todo lo que yo siento es Un poco de ti, un poco de mí, bailando pegadito así Un poco de mí, un poco de ti So... Hello fella, it's like I know you, brother How to keep it out again, I'm so into you fella I can't sing it acapella Una na, una na, I can't sing it acapella Una na, una na, yeah Cómo voy a explicarte lo tanto que te deseo Cómo decirte que te quiero sin palabreo Solo humedeo, solo humedeo Pa' que no te olvides la palabra de chanteo Por eso digo hola, dime lo que hablo Que serás muy bonita pa' estar bailando sola Y ahora, me dijeron que ahora Un poco de ti, un poco de mí, bailando pegadito así Un poco de mí, un poco de ti So... It's like I know you, brother How to keep it out again, I'm so into you fella I can't sing it acapella Una na, una na I can't sing it acapella Una na, una na, yeah No sé qué pasa cuando estoy contigo, baby, pero tú despertas mi pasión Tus ojos que me miran, esas plazas que me tiran, llegan a mi corazón Es una energía que me pone loco y nace una canción de amor Bella como las estrellas, así va a un dalón Un poco de ti, un poco de mí, bailando pegadito así Un poco de mí, un poco de ti So Hello, Bella, it's like I know you forever How to keep it all together I'm so into you, Bella I can sing it acapella Una na, una na I can sing it acapella Una na, una na Unapela, it's like I know you forever How to keep it all together I'm so into you, Bella I can sing it acapella Una na, una na I can sing it acapella Una na, una na No pensaba de enamorarme hasta que te conocí Haría todo pa' conquistarte, aprendo el sueño por ti